La trascendencia que tiene esta sentencia, de la que se está hablando, que es la segunda realmente, porque hubo una primera anterior de septiembre muy breve, muy breve, y hay una tercera de ayer mismo, ayer 16 de marzo del 2016, es que es el pronunciamiento inicial de toda una doctrina que irá desarrollándose sobre una institución completamente nueva en nuestro derecho penal, traída de otros ordenamientos extranjeros que en muchos casos existen, que es ni más ni menos la posibilidad de juzgar, atribuir la comisión de un delito y condenar no a una persona física, no a un ser humano, sino a una persona jurídica, es decir, a una empresa. Esto, como pueden imaginar, es absolutamente novedoso, porque hasta ahora el derecho penal español, como el de la mayor parte de los países, era antropocéntrico, se refería al ser humano como posible autor de delitos, y desde el año 2010 introdujo por nuestro legislador la posibilidad de que también se pudiera considerar autora de un delito, no a una persona humana, sino a una persona jurídica, una empresa, una compañía, y por lo tanto es una auténtica revolución en el derecho penal, tendente sobre todo a poder conseguir el castigo, se empezó por los delitos de corrupción, pero luego se ha extendido a otros muchos el castigo de aquellas empresas, de aquellas compañías, que al no controlar debidamente la actividad de sus directivos o empleados, permiten que estos cometan delitos en una aparente impunidad. La cuestión es precisamente, a base de este sistema, de este mecanismo de amenazar con castigo a la persona jurídica, que ésta intente evitar que sus empleados, las personas que están en su seno, puedan cometer estos delitos. Aquí en Segovia ha estado en Liza, precisamente, la figura de Bankia. Entonces, no sé si le podría afectar. Sí, pues dependiendo de una cuestión. Yo no conozco ahora mismo cómo está en tramitación el asunto, porque yo estoy en el Tribunal Supremo, por eso nos llegan las cosas tarde, por eso, como digo, esta es la primera sentencia importante en la materia, cuando la ley es vigente desde el año 2010, y por lo tanto yo no sé muy bien los periodos en los que Bankia pudo haber actuado, y por supuesto no voy a perjudar si Bankia cometió algún delito o no. Pero en el supuesto de que Bankia o cualquier otra empresa, en su seno, por parte, ya digo, de sus integrantes, hubiera cometido un delito a partir del año 2010, entonces, efectivamente, podría ser susceptible de ser enjuiciada, incluso de ser condenada como responsable por no controlar debidamente las actividades de los miembros que la integran. Gracias. 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 Gracias.